hola amigos pues nada bienvenidos sean a una nueva aventura de eurotrack simulator en este caso pues aquí tenemos este esta carga maquinaria pesada esta pedazo de máquina creo que es de asfalto con nuestro scania estamos aquí en marsella y se acuerdan el último capítulo y nos vamos a ir a ver creo que la ruta era a milán exactamente es una ruta muy larga así que nada vamos allá a ver qué tal va nos vamos dentro arrancados perfecto freno estacionamiento y nos vamos perfecto bueno creo que he podido solucionar los problemas de sonido que teníamos creo que hay que dar la vuelta vamos al contrario vamos aquí tenemos el sentido voy a pedirles disculpas porque prácticamente no se escuchaba sino el sonido del simulador pero bueno en realidad es lo importante escuchar la vi tiene poco valor realmente así que no se preocupen por ello bueno hemos descansado tenemos suficiente a ver cuidado porque aquí tenemos un desvío por obras bueno podemos ir echándose a un lado podemos ir aquí pegados aquí tenemos una rotonda así que cambiaremos el sentido nos vamos a milán a ver si podemos empezar ahí el evento que les he comentado yo creo que sí ella ya 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 no respeta pues salimos de marsella donde nos habíamos quedado en el anterior el capítulo y vamos a milán como pueden ver debajo de los gps pues tenemos unas ocho horas 45 casi nueve pero recuerden que la simulación del juego no es no es la misma que la vida real evidentemente entonces está a otra escala así que nada esto nos va a ocupar unos 15 minutos aproximadamente dependiendo del tráfico 5 de la mañana así que empezará a amanecer bueno ya de hecho ya está amaneciendo nos pillará la mayoría del trayecto pues ya de día aquí a la derecha si recuerdan a donde dejamos nuestra mercancía del episodio anterior y bueno y ahora estamos saliendo como digo de la marsella de la parte de la zona portuaria vamos a ir a la rotonda vamos a ir a la izquierda vale ya que a la derecha de adelante pues se agradece que se nos metió en la anterior rotonda ahí por la cara ya nos manda a autovía y bueno lo que les comentaba chicos el tema del evento este de Génova no sé si ya se habrán hecho una idea de qué va el asunto bueno no es muy difícil si recuerdan un acontecimiento bastante desgraciado que tuvo lugar en esta ciudad hace como dos años va a ser dos años ahora creo bueno salimos ya de Marsella por esta autovía y bueno me parece que es un evento bastante interesante mi modo de ver así que vamos a ver si podemos comenzarlo en cuanto lleguemos a Mila y lo iremos disfrutando en diferentes episodios un evento bueno bastante bastante largo no lo vamos a hacer todo de una sino en distintos episodios bien seguimos por aquí ahora ya si la hacemos con la A55 dirección Niza para salir de Francia y entrar en Italia como ven ahora el camión le cuesta es una carga pesada de hecho a ver si averiguo pues llevamos 44 toneladas que eso es bastante amigos así que 4 toneladas una fresadora fresadora Brutigen 808 que vamos a entregar en cargo tras en Mila son 44 toneladas más lo que pesa la propia cabina del camión o sea que un peso considerable aunque tenemos un motor muy potente pero bueno en cierto modo se resiente un poco la ligereza de todo el camión comienza a amanecer amigos 5 y media de la mañana y tenemos que ir por aquí en dirección Niza vemos este desvío y la rotonda la primera nuestra derecha no, antes de llegar a la rotonda aquí efectivamente seguimos por aquí para enlazar con otra autovía supongo efectivamente con la A7 la segunda autovía y a la otra y a la zona y a la zona que la zona y a la zona y a la zona y a la zona que que Bueno, pues así vamos combinando, vamos combinando el cielo con la tierra, los aviones con los camiones, y así pues se hace un poco más entretenido el canal. Bueno, aunque se llame Air Moising, ¿no? Perdón. Pues, no solo aire, sino también tierra, como ya saben. Pues muy bien. Seguimos dirección. Milán. Se nota el camión pesado, ¿eh? Se nota esa sensación. Aunque uno acelere a fondo, pues de ahí no pasa. Se nota cada pesadilla, sí, sí. Bien, estamos próximos a un peaje. Bien, qué bonito el amanecer. Bueno, estas cosas merecen la pena madrugar. Salimos por aquí, en telepas, entrando en carrera de peaje. El importe se paga cuando salgamos de la misma. Que es lo habitual. Muy, muy pesadilla. Cuesta tirar un poco esta maquinaria, que supongo que la utilizaremos en el evento. Es de las cosas que vamos a ir llevando a esta parte de Génova. Siete horritas. Unos siete, ocho minutos. En la realidad, más o menos. Bueno, también depende de la velocidad. Hoy vamos bastante más lento. Así que igual, pues se nos va a dar un pelín más largo el vídeo de hoy. Vamos a ver. Bueno, a ver si podemos adelantar a este. No sé si nos va a dar la velocidad que llevamos. Creo que sí. Aquí viene una curva. Pero sí, perfecto. Bueno, aquí tenemos otro peaje. Vamos por este. Cuarenta horritos de peaje. Bien. Vamos a la derecha. Y aquí también, acá a la derecha, en la rotonda. Perfecto. Bueno, mira, aquí tenemos una especie de carretera secundaria. Por lo que parece. Alguna curvilla. Bueno, sí, lo hacemos. Un poco más interesante el recorrido. A veces cuando es siempre autovía es un poquito aburrido. Tiene un poquito más de interés. La subida se nos queda bastante. A ver ahora si recuperamos. Mucho mejor. Vamos a la rotonda y vamos a tirar hacia la derecha. Perfecto. Hacia la rosette. Todo lo que pone aquí. Vamos a ir como en medio de los Alpes, creo. Estamos pasando la frontera. Pero no quedará mucho para llegar a Italia. A ver si tenemos freno aquí. Pequeño poblado. En esta rotonda tiramos a la derecha, tiramos Fuset, y aquí tenemos puente sobre, esto es una presa por lo que vea, espectacular, en un lago, parece ser, una obra gigante. Y bueno, es carretera de montaña, en subida, con nuestro pesado camión, nuestra pesada carga, vamos, vamos, cuesta bastante. Miren, ahí tenemos un lago espectacular. Dale, ahora aquí recuperamos. Perfecto. Una ruta bastante bonita, amigos, esto de cruzar los Alpes, ¿verdad? Bueno, ahora ya en verano prácticamente estamos con mucha nieve. Uy, este me iba a adelantar y se arrepintió. Es que no es una zona muy adecuada, ¿eh? Lo siento que haya que ir tan lento, pero es que no me tira más el camión, lo siento, no, pero también hay mucha curva, entonces, con precaución. Parece que podemos ir un pelín más rápido, aunque tenemos curvas peligrosas. Vale de descanso, pero creo que no va a ser necesario. Bueno, y aquí es como el paso de frontera, por lo que he visto aquí a la derecha, efectivamente. Entramos en Italia y tenemos la señal con el símbolo de Europa, la Unión Europea. Y estamos ya en la zona, en la región del Piamonte. Entramos ya en Italia. Perfecto, amigos. Uy. Es que les digo que conducir con la vista externa es bastante complicado. Aquí tenemos curvas peligrosas, así que vamos a ir dentro. Porque si no, nos las pegamos rápidamente. Tenemos un par de curvas aquí interesantes. Es tan interesante que tenemos que aminorar la marcha. Es que tiene una bocina un poco ridícula. Casi más de coche que de camión, ¿no? Vamos a ir. Tenemos que ir. Vamos a ir. Si tenemos algún problema, un accidente o algo, efectivamente, con bomberos y todo. Qué bonita la campiña italiana, Piamonte, zonas, regiones italianas son todas muy bonitas, Piamonte, el Veneto, por supuesto, la Toscana, muchas zonas muy interesantes desde el punto de vista de la naturaleza. Bueno, vamos a sobrepasar un poco aquí el... Ah, perdón, aquí tenemos el semáforo, cuneo... Vale, se nos ha abierto justo a tiempo. Genial. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así, seguimos de frente y nos chocamos ahí. Tiene buenos frenos, eso sí. Bueno, dirección Torino-Génova Aquí tenemos otro Peaje Es que tampoco estaba muy pronunciada La curva en el GPS Yo pensé que no era tanto Pero bueno, en fin Bueno, vamos a irnos hacia el telepass Así nos demoramos menos No sé cómo cambian ya las señalizaciones Típicas italianas Y ahora vamos dirección Torino Así no nos hemos equivocado A ver si es verdad Subimos a este puente Vamos Les cuesta un pelín Y bajamos por aquí No sé si enlazaremos alguna autovía Miren qué bonito Campo, seguir a Sol Sí, parece ser Que vamos por una autovía Adelantaremos así un pelín más Tenemos que tener su camión Listo Después de este Y aquí tenemos de nuevo Su telpass Baratito 5 euros Bueno, claro Tampoco hemos utilizado Que hemos estado Un par de minutos En el peaje Bien Bueno, vamos a pasarnos A la derecha Y ahí ya nos marca la dirección Milán Berna, Leone Y Milano Aquí a nuestra derecha Bueno, tres horitas Eso es nada Cinco minutos Menos Si es para autovía Pues menos Bueno, aquí tenemos otro peaje Madre mía Así que ahí Vamos de peaje en peaje Bien Vamos a buscar el telepass Por aquí Y continuamos Y continuamos Cuesta, le cuesta volver A la velocidad Como perdamos arranque Luego le cuesta tirar Pero bueno Claro Con 44 toneladas A las espaldas Hasta bastante bien va Con ese caballaje Que tenemos Gracias a eso Si no Iríamos bastante más lentos A ver si ahora ya podemos Jugar un ritmillo Más o menos Tenemos que frenarnos Por peajes Ni nada de esto Seguimos ¿Qué? Bien ¿Qué? ¿Qué? Mi a ver si cogemos velocidad de crucero aunque está limitado a 80 vamos a ir a 90 a ver si adelantamos un pelín bueno, me parece ser que sí vamos a adelantar considerablemente se va muchísimo el camión supongo que se debe a la carga pero da volantazo vamos, que es bastante poco estable quizás también debería ir más despacio, claro a ver, porque aquí tenemos que seguir hacia Milán bueno, podríamos seguir por el otro carril así que vamos a ponernos a la derecha hacerlo correctamente este coche es que no quería perder la carrerilla porque si no ahora le cuesta pero bueno, vale ya está nos incorporamos a ver si cogemos de nuevo carrerilla gente guarda la entrega asegúrate de llegar a tiempo sí, pero es que bueno más rápido imposible probablemente nos penalicen por retraso bueno, dejamos el Piamonte y pasamos a la Lombardía pero vamos, que más rápido no puedo ir imposible estoy pisando a fondo o un nuevo peaje bueno, nos queda solo una horita nada, esto ya son un par de minutos en cuanto pasemos el peaje ya de hecho en breve debería estar asomando ya la banderita de la entrega nuestra meta telepass rápido 28 gritos bien derecha derecha vamos por aquí en plano efectivamente la incorporación venga incorporarse Milano por aquí Milano-Linate que es el segundo aeropuerto de Milán después del de Malpensa señalaba ahí en carteles y nada amigos nos queda nada pues pasar esta curva luego una masa de izquierda y ya estamos vías del tren para arriba Milano-Linate Verona Milano-Nor a ver nos manda uy esto es una un apartadero nos manda por aquí creo sí efectivamente por Linate bien tenemos un semáforo aguardamos ese turno perfecto ya ahora a la izquierda vamos vamos se nos pone un rojo de nuevo vale Milano-Centro dejamos Linate a la derecha madre mía como se balancea este camión bueno pues ya estamos dentro de Milano y vamos a hacer la entrega de nuestra maquinaria pesada la ciudad de Milán bueno ya creo que les comenté que este simulador no tiene simuladas las ciudades desgraciadamente porque bueno claro es un traslado de mercancías por la izquierda miren el tranvía a la derecha claro se simula más por autovías y carretas secundarias entonces bueno tiene su lógica bien pues vamos a entregar nuestra mercancía supongo que es con retraso aquí a la izquierda carrerilla para afrontar la subida que tenemos ahí vamos se nos muere perfecto y aquí a la derecha izquierda casi nos pasamos aquí ya aquí en la empresa ya nos llevamos la barra está súper sensible el volante de nada a la derecha ala 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 que me he cruzado bueno a ver cómo hacemos a ver a ver perdón perdón carrer atrás aquí estamos se nos abren la valla la barrera perfecto que desastre vale vamos a depositarla aquí así mismamente detrás aquí de la nave a ver no tenemos la zona allí perfecto nada marcamiento bastante sencillo justo a tiempo que estamos muy muy cansados ya se nos ha puesto el icono en rojo perfecto pues entregamos aquí la mercancía y a ver qué nos dice bueno excelente bueno nada penalizado perfecto casi 36.000 euros por entrar perfecto bueno bueno pues supongo que hecho esto ya nos dejaría participar en el evento porque estamos en milán vamos a ver si es verdad y encontramos entregas que pertenezcan al evento vamos a ver los contratos efectivamente aquí tenemos este podríamos ser la primera entrega una grúa móvil y este es el evento bueno pues ahí lo dejamos amigos en la próxima entrega ya comenzamos con la primera etapa de este evento interesantísimo hacia Génova pues nada nos vemos en el próximo si te ha gustado regalame un like y ya sabes y suscríbete a tu canal de simulación preferida adiós